Escuchen esto, doña Tura. Cuéntanos, Michelle, esta nota que es muy interesante. Escuchen, pongan atención. Cuéntanos. Pues hace unos días habíamos platicado aquí que Shakira posiblemente estaba embarazada. Eso decían los rumores. Pero ahora hay un nuevo rumor. Dicen que ella no quiere confirmar este embarazo porque está enferma de toxoplasmosis. Una enfermedad que da por comer carne cruda o por tener gatos. Pero gracias a esto podría perder al bebé. O sea, ¿como por andar con mi qué? No, no me confundí. O sea, ¿se embarazó? Puede ser. Pero a la vez le da las voces con mi qué se embarazó. O sea que Shakira, la revista TV Nota sacó esta información hace dos semanas e inmediatamente Shakira la desmintió. Ahora la misma revista está afirmando que sí, al igual que otras publicaciones, que siempre sí está embarazada. Pero no lo quiere decir por eso. Eso que porque no se le vaya a salar. Exactamente. Esa es la información. No, pues es que imagínate, si lo pierde ya después así no. Ay, pues es como lo típico, ¿no? Hasta después de los tres meses te dicen, no digas nada porque... A Miquel le preguntaron directamente en España una revista y ella solo dijo que Shakira era la mejor mujer del mundo y que él le iba a ayudar para que estuviera bien. Pero no dijo si vienes porque sí está enferma, porque sí está embarazada, porque qué cosa. A ver, doña Tura, supere esa información. Por comérsela cruda. Por comérsela cruda. Por comérsela cruda. Bueno, pero luego le explico. Hacen gárgaras con astringosol después. A ver, doña Tura, tu información. Yo tengo nota. ¿Tu información? ¿Quién cree que va a actuar por primera vez en la televisión mexicana? ¿Quién? ¿Quién? Cristian Suárez. ¿Ustedes saben quién es Cristian Suárez? No. ¿No? Yo sé. ¡Una pareja de Laura Bosso! Sí. ¡Ay, no sé! ¿Va a actuar? ¿Dónde? ¿Cómo que va a actuar? Sí. En un capítulo de... ¿Cómo dice el dicho? Ajá. En un capítulo de... ¿No te vas a ser el protagonista de la ciudad de la ciudad? Sí. Ah, pero tiene mucha experiencia. Él tiene mucha experiencia. Entonces, hace más de 10 años que vive con Laura Bosso. Actuó todos los días. Así no le creen. ¡Ay, qué bien me siento contigo! ¡Ay, que me haces muy feliz! Que eso no es actuar. ¡Ay, que no me haces así en experiencia! Fingir cara de asco es actuar. ¡Eso sí! O no fingirla. O no fingirla. ¡Eso también! ¿Qué es más difícil el no fingir la cara de asco? Que no, no. A ver, fingir la cara que no tengo miedo, cara que se amanece. ¡Con eso! Ustedes imagínense ser mi Cristian y en eso, pues, amanecer con Laura Bosso, que luego va a amanecer como colgada del techo. ¡Qué miedo, ¿no? Que luego va al baño caminando por las paredes. ¡Ay, que te entiendo! ¡Está haciendo la cara de asco! ¡Como la del exorcista! ¡Como la del exorcista de... ¡Qué horror! ¡Dónde está Laura el techo!